Este miércoles el binomio de Compromiso Ecuador compuesto por Guillermo Lazo y Andrés Paez llegó hasta el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito para inscribir sus candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del Ecuador mientras que el Consejo Nacional Electoral abrió el proceso de selección para escoger a los miembros de las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país, aquí en el informe. Con multitudinaria caravana de simpatizantes del colectivo Compromiso Ecuador, así se oficializó el binomio Lazo Paez a tan solo 10 días para el cierre del proceso de inscripción de candidaturas para elegir presidente y vicepresidente de la República parlamentarios andinos y miembros de la Asamblea Nacional. Acto seguido, el presidenciable de Creo, Guillermo Lazo, ofreció una rueda de prensa en la que no perdió la oportunidad de realizar algunas ofertas de campaña. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo, mediante cadena nacional informó el día de ayer que se definirá a los más de 279.000 integrantes de las juntas receptoras del voto, que constarán de 7 miembros por cada mesa, 3 vocales principales, 3 suplentes y un secretario. Pero preste mucha atención, ahora los parámetros de selección aleatoria han sido modificados y darán preferencia a Número 1. Estudiantes legalmente matriculados en instituciones del Sistema de Educación Superior. Número 2. Empleados privados con título profesional. Número 3. Servidores públicos con título profesional. Número 4. Empleados privados bachilleres. Número 5. Servidores públicos bachilleres. Número 6. Estudiantes de bachillerato de colegios urbanos y rurales. Número 7. Ciudadanos y ciudadanas del registro electoral de la respectiva jurisdicción. Después de esta selección, a los favorecidos les llegarán notificaciones públicas y personales. Además, se les dará un periodo de 15 días para la recepción de la firma del nombramiento previo a las elecciones del 2017. Esta mañana, el alcalde Jaime Nebot realizó su habitual enlace radial, donde se refirió a temas sobre las próximas elecciones del 2017 y sobre las obras hechas en Guayaquil. Número 7. Obras en Guayaquil. Número 7. Se está haciendo el puente sobre el Daule que une San Borondón por Guayaquil. Número 7. En pocos días más visitaremos el puente que unirá Daule en el sector de la Aurora con Guayaquil. Número 7. Se adjudicó y se está por firmar la aereovía. Número 7. Si vamos a estar peor, desgraciadamente, el día de la elección, ¿Usted cree que 4 de cada 10 ecuatorianos van a votar porque la situación mala de hoy, agravada en febrero, se prorrogue por 4 años más? Bueno, la lógica a mí me dice que no. Y las encuestas también me dicen que no. Yo creo que la doctora Viteri va muy bien. Y la campaña todavía no empieza, porque la campaña oficialmente empieza en los primeros días de enero. Sin embargo, como se dice en el Ardol Popular, las frutas se están moviendo. Creo que está bien. Y yo creo que su binomio va a dar gran tranquilidad a muchísimos sectores del país. Y creo que las propuestas que ella está haciendo son propuestas muy racionales.